Seitu es una línea cosmética de vanguardia que brinda la oportunidad de transformar sus vidas a mujeres y hombres emprendedores que quieran desarrollar la belleza como un valor de crecimiento personal y no como un accesorio superficial, logrando incrementar sus ingresos y alcanzar la independencia financiera, llegando a un estilo de vida dinámico y exitoso. Cuando las personas se dan cuenta de su potencial y de lo que pueden lograr, es cuando la felicidad fluye de manera natural. Porque siendo parte de Seitu, la oportunidad de ganar más dinero y de tener una mejor calidad de vida se convierte en una realidad. En la vida nos enfrentamos a muchos obstáculos, diversidades, actitudes que nos llevan a hacer lo mismo siempre, a cansarnos, a sentirnos que estamos en una monotonía. Hoy te invito a que participes en Seitu Cosmética y logres cambiar tu vida. ¡Bienvenido! Seitu forma parte de Grupo OmniLife, una empresa mexicana con 25 años de historia y una presencia en 20 países alrededor del mundo. Tenemos la firme convicción de compartir el éxito y la abundancia con la gente. Darle la oportunidad a las personas para que transformen sus vidas y alcancen sus sueños, siendo dueños de sus propios negocios. En OmniLife estamos convencidos de que el éxito y la abundancia llegan con el trabajo y el esfuerzo de las personas. Aquí no tenemos trucos de magia para que las cosas cambien de la noche a la mañana. La única magia que conocemos es la de usar y compartir. Hablar de nuestra experiencia y platicar de nuestros resultados un día sí y el otro también, teniendo congruencia con lo que se dice y se hace. Estamos muy orgullosos de nuestra línea de cosmética Seitu, porque además de tener productos extraordinarios de una calidad inigualable, también es una herramienta con la capacidad y la convicción de ayudar a que las personas transformen sus vidas, a que se propongan grandes sueños y puedan tener su propio negocio, creciendo de manera exponencial. Seitu llegó para quedarse y estamos seguros de que las posibilidades son infinitas, porque abriendo nuevos países y alcanzando a muchas más personas, el futuro que nos espera es espectacular. Todos los que se sumen a hacer su propio negocio, con esfuerzo, dedicación y un deseo ardiente de transformar sus vidas, van a descubrir que la oportunidad de alcanzar sus metas depende de ustedes mismos. Con productos hipoalergénicos, libres de parabenos y de calidad inigualable, que combinan lo mejor de la innovación tecnológica y la naturaleza. El extraordinario trabajo de nuestro equipo de investigadores garantiza el desarrollo constante de nuevos productos, lo que nos permite la innovación continua, posicionándonos como un modelo a seguir en la industria cosmética. En Seitu, tenemos la convicción de estar en armonía con el mundo que nos rodea y del cual formamos parte. De esta manera, los productos no son probados en animales y sus procesos de elaboración se adecúan a las más estrictas normas para lograr un equilibrio con el medio ambiente. Para mí fue muy sencillo empezar con Seitu. Además, me divierto mucho haciéndolo. Más que un esfuerzo, yo lo veo como una oportunidad de tener mi propio negocio, que me sigue a todas partes y me permite alcanzar mis sueños. Tengo una solvencia económica muy buena y lo más importante es que tengo tiempo y mantengo el control sobre mis actividades. Yo mismo organizo mi agenda diaria. Mi negocio independiente de Seitu cambió por completo mi vida. No solo cambió mi forma de ver el mundo, sino que transformó el futuro de mis hijos. Las historias extraordinarias comienzan con una decisión. Seitu es la innovación que estabas esperando. Queremos ayudarte a que descubras tu propio camino, a que te sientas libre y potencialices tu futuro. Alcanzar el estilo de vida que siempre has querido es más fácil de lo que crees. Con Seitu descubrirás la mejor oportunidad para hacer realidad tus sueños y demostrarte a ti mismo que no existen los límites. Seitu es ser feliz, es ser pleno, es ser independiente. ¿Te imaginas? Dueño de tu propia empresa, dueño de tu propio negocio, de tu tiempo. No necesitas ser diferente. Aquí eres bienvenido, solamente necesitas tener un sueño. Un sueño para concretar y un sueño para lograr. Seitu es un estilo de vida donde te ofrecemos que logres llegar a la meta que te propongas, al ritmo que tú quieras. En Seitu queremos que hoy y siempre vivas feliz. Estos somos en Seitu. ¿Qué esperas? Este es el momento, tu momento.